Pesadilla, pásamelo igual lo que quieras, es más, mira, deja que el Mortis llegue, mira, deja que el Mortis llegue y ya después la tiras No tiene sentido gente, es que de verdad, ¿qué estamos haciendo? No, bueno, yo no entiendo, yo no entiendo y me lo mandaron, lo mandaron Ya, la Jessy no quiere trolear, la Jessy si lo va a meter, la Jessy es una amargada, no, hasta la Jessy trolea Amigo, hermano, compañero, ¿cómo están? Yo soy Torrellino y antes de comenzar este video les quiero desear feliz navidad A todos, brother, espero estar volteando bien a la cámara porque si no, obviamente me voy a ver bien raro volteando a otro lado, la verdad Y pues bueno, en el video de hoy, gente, como ya lo habrán visto en el anterior, que fue en el que jugamos el desafío Y nos fue un poquito en la quiebra, no te lo voy a negar, pero igualmente, igualmente nos fue, no nos fue ni tan bien ni tan mal Obviamente si no ha sido a ver ese video te lo dejo por aquí arriba porque claramente, hermano, donde no haya sido a ver, bro Sería bastante lamentable que yo aquí te esté diciendo, comentando y te spoileé literalmente todo el video Aunque no te dije ni en qué mapa quedamos ni en qué nada, espero que lo hayas visto, bro Y obviamente le hayas dejado tu like, claramente Y hablando de likes, obviamente deja tu like a este video para que se recomiende todavía más Bueno, todavía más no, porque YouTube prácticamente no me recomienda si ustedes no dejan like Así que por favor, se los pido, se los imploro Este 24 de diciembre que les estoy subiendo el video porque yo lo estoy grabando dos días antes de subirlo Pero justamente como este desafío ya salió y yo quería trollear No sé si voy a poder grabar el 24 justamente Pues yo justamente por eso es que estoy haciendo esta intro, estoy haciendo este video Y por eso es que se los voy a subir ese día Me imagino que ya todos los videos los voy a tener que tener preparados Para no, o sea, para no gastar tiempo Entonces a lo mejor me voy a poner a editar Ese video duró media hora, hermano, media hora Grabando eso que claramente yo les voy a cortar las mejores partidas Ahí si se fijan está tu mamá que es la cuenta de pesadilla en la que jugamos De hecho, yo jugué en mi cuenta secundaria a trollear a gente así de simple Pero bueno, ya creo que esta intro está siendo demasiado larga Y ahora sí, me caí un ratito Los dejo con las trolleadas que fueron demasiado divertidas y las mejores partidas de hecho Y pues bueno, ya estamos acá nuevamente en la sala con pesadilla Que lo estoy grabando el mismo día Pero este lo voy a subir el día 24 Que por cierto, no sé si en la intro los habré felicitado Pero yo los felicito A ver, estamos a un día de Navidad, ya sé Pero de todas formas, gente, de todas formas Bien, ahí tenemos un problema en el club De todas formas, los quiero felicitar Espero que pues obviamente les hayan traído Les hayan dado, les hayan regalado O ustedes hayan regalado lo que querían Vamos a jugar, como ya lo vieron en el título del video Obviamente, vamos a jugar El desafío de verabilidad con combo random Así de simple, vamos a jugar a los random A los random con cuentas pequeñas Porque no nos importa Perdimos nosotros Les estoy haciendo un spoiler Porque este video ya se los habré subido Espero que obviamente hayan visto el video anterior Si no, pues se los dejo por aquí arriba Porque si no, ya les metí el mayor spoiler de todo el video Perdimos Pero bro, yo voy a jugar con esto Yo voy a jugar con esto, a ver, que mapa es Ni siquiera me importa, bro Porque yo juego con lo que esté rotísimo Yo voy a trollear simple y sencillamente Yo vengo aquí a trollear No vengo a jugar No me animos a ganar No sé cuánto vaya a durar este video Obviamente va a durar lo que ganemos Lo que perdamos Con un random En el anterior video jugamos con un man de la lupa Llevan otro 8 vid, hermano Se me olvidó que yo aquí jugué a Dinamite Y Dinamite no es PicTroll Pero igualmente es muy bueno Y yo lo quería jugar Pero bueno, ya que no lo podemos jugar, gente Yo creo que estaría bastante bien No le di Bueno, dale Creo que aquí un poquito de estafa, gente Un poquito de estafa Pero un poquito, eh No mucho, gente No mucha estafa Oh, hermano El gadget Bueno, yo no sabía eso Llevan un godestu Llevan un godestu, efectivamente, gente Muy godestu, la verdad Yo aquí acabo de reventar El estu está por ahí No gana en línea Bien, hermano El perro 8 vid me está reventando En serio ¿Desde cuándo un 8 vid te puede reventar la cara? Bueno, yo no sabía eso El godestu, hermano Este ego Este estu, hermano Este estu no tiene sentido Este estu, bro No tiene nada de lógica Bueno, yo le voy a tirar gadget Pero ya, ¿de qué sirve un gadget ahí? Bueno, hermano Ya tiene, ya tiene el perrito ¿Cómo se llama esto, hermano? ¿Cómo se llama? Tiene su, su vaina esta Ya no tiene mucha vida Así que se va a morir, hermano Se va a morir Dime que por favor si more Voy a poner un TP por aquí, hermano ¿Le pego el estu? No, que le voy a pegar al estu Si el estu es dios, eh Este estu es demasiado bueno Cuidado, hermano Este es un youtuber tryhard, eh Es un youtuber tryhard, eh Cuidado No le pego Ofer, hermano Que reventa te pegué Estu, de verdad Te estoy haciendo cuatro hijos Es tú, lo siento Una disculpa es tú Te estoy haciendo demasiados hijos Es tú Una disculpa, crack Una disculpa, mi pana El pana no sé qué quiera hacer El pana posiblemente Bueno, hermano Ya vamos a meter un ¿Cómo se llama? Un regalo Bien, hermano Con combo troll O sea, pesadilla Así es el combo más troll, hermano Pesadilla la hace muy bien Bien Vamos a tepearnos No le avisé Pero, hermano El video trata de trolear completamente ¿Sabes? O sea, yo sin avisarle a pesadilla Que lo voy a tepear Y lo tepeo Y sale bien, o sea Mira, ahí voy a ver si me puedo tepear Voy a matar a este manco No lo mato Bueno, supercell Supercell La troleada del siglo, ¿no? Que no lo mato Porque soy bastante malo Pesadilla Ojito a pesadilla, ¿eh? Es que a ver Llevan a un 8-bit Pero tampoco Tampoco hay que decir acá Que somos los mejores jugadores Cuando ellos llevan a un 8-bit Entonces, bueno, hermano Full auto Mira el juego Bueno, eso va a ser posiblemente de ellos Eso puede ser para ellos fácilmente Ellos pueden hacerla ahí fácilmente, hermano No te lo voy a negar Vamos a ver si puedo matar a ese pibe No lo mato Bueno, soy malísimo Donde me digas que el 8-bit la hace, bro Donde me digas La van a hacer, ¿eh? La van a hacer Donde me digas que el 8-bit la va a hacer La va a hacer el 8-bit, bro Bueno, no la hace Pero yo creo que el Stu sí Porque le da la vida Tiene aparte el dash No, hermano Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno Uf, hermano Qué basura donde eso fuera, ¿eh? Es que el Stu, hermano El Stu no tiene nada de lógica El Stu no tiene lógica Vean, hermano Hacer doble dash es buenísimo Este Stu, de verdad No tiene nada de sentido este perro, ¿eh? Este rata no tiene nada de lógica el perro Pero igualmente Si nosotros nos quedamos a defender No van a hacer absolutamente nada Jugamos defensivos Porque gracias a Pesadilla Gracias a Pesadilla Ya llevamos el regalo Y aparte ya llevamos la win Con un random Que completamente me imagino Que no era muy bueno que digamos Le ganamos a un youtuber Que obviamente Después de terminar este video Voy a buscarlo Porque ya saben que yo así soy Busco a la gente que se crea youtuber O bueno, se cree Porque yo también me creo youtuber No, claro O sea, no te lo voy a negar 37.000 copas Bueno, bueno, bueno Un rango 30 Doble rango 30, gente Le acabamos de ganar a un brother Que tiene Bueno, ya es que creo que Este man Es básicamente No, hermano Este brother es la copia de Trevor Y le acabamos de ganar Vamos a volver a trolear Pero obviamente Yo me voy a cambiar de brother No sé si Pesadilla Se quiera cambiar de brother O quiera jugar con el mismo Yo en este caso Me voy a poner Yo creo que de los brawlers Más trolls De todo el perro universo Que podría ser No sé, hermano ¿Será Edgar, bro? Me voy a poner Edgar Me voy a poner Edgar, bro El brawler de los más trolls Me voy a poner al emo El emo pro player El emo pro player, hermano No tiene lógica Súper recarga ¿Qué me pondré? Pesadilla ¿Qué me pondré? Me voy a poner escudo Yo creo Ahí está Ya está O sea, vamos bastante Trollings Vamos bastante troller O sea, a trolear, hermano Vamos bastante Ahí de panas Para ver qué se puede hacer Y hermano Ya comenzó la partida de uno O sea, en pareja No creo que no es bueno Bueno, 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 bueno Bueno Nos llevan counter, obviamente A mí ya pesadilla Este pana lleva De verdad, bro Es que es muy troll Es que es demasiado troll Este video Creo que posiblemente Puede ser de los más trolls De todo mi canal Vemos que este manco No lleva lo bueno No lleva lo bueno No lleva lo bueno Lo terminamos reventando Vamos a pasárselo a este pibe Ellos no van por el regalo ¿Verdad? Porque si van por el regalo Hermano, aquí yo Me desmayo No, hermano ¿Pero qué es esto, bro? Literalmente estamos jugando Con un Edgar O sea, y estamos reventando Y pesadilla Mató a un Gale O sea, ¿en qué universo paralelo Alternativo, bro Existe esto? ¿Me explicas? Yo no entiendo Yo no entiendo Yo no entiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué reventa estoy metiendo, gente? ¿Qué reventa estoy metiendo? Soy un God Edgar, eh Soy un Edgar emo Soy un emo muy... Bueno, no, no Soy el mejor emo del mundo, eh Soy el mejor emo del mundo Gente, ¿qué es esto? Bueno, hermano Mi nivel de antisocialismo Es bastante grande, eh O sea Dios mío, gente ¿Qué estamos haciendo Con un Edgar, bro? Un Edgar El brawler Posiblemente más malo Del juego con randoms No me lo creo, eh Yo la verdad, hermano Creo que es algo Que no me llevo a creer Bueno, 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 bueno Me matan, obviamente Hermano, el león Eso, el brawler Yo creo que con más DPS Aparte de un tanque, claro O sea, pero DPS Yo creo que A corta distancia Te hace dos hijos, claramente Me voy a tirar un gadget Porque es que si no Lo cargo ulti Pues ahí está reventando bastante Pero claramente Lo pueden llegar a reventar También muchísimo Aquí me llegan ratas Aquí me llegan ratas El león está por aquí Pero el león La hace bastante mal, hermano El león la hace demasiado mal Yo diría El león la hace muy mal Me mata Obviamente la hace muy bien ahí Ahí sí que la hace bien Bueno, mi compa Bueno, es que tiene La última basura del juego Creo que no se enteró el pana De que también Uf, hermano Qué bueno es pesadilla Qué bueno es pesadilla ¿Qué es esto? Pesadilla Pesadilla Pero, pesadilla Nadie te dijo que tenías Que trolear en este video No, o sea Claramente pesadilla Entiende el concepto trolear Como esto, sí Pero claro, o sea Pesadilla O sea, es que A pesadilla le dices trolear Y él igualmente gana O sea, a él no le importa ¿Verdad? Qué buena pesadilla La verdad Estamos jugando con cuentas random Con cosas random Todo random O sea, literalmente Este video es lo más loco Que yo creo que he grabado Aunque ya saben Que yo no soy muy alocado Tampoco Pero, hermano Estamos troleando a lo inútil Estamos haciendo las cosas Más malas Yo creo del perro juego Acá Me voy a poner Me voy a poner O sea, ¿qué me pondré? Bro, es que No quiero trolear tanto ¿Sabes? O sea, sí quiero trolear Pero tampoco es como que digas Bro, eres una basura Bro, de verdad Te odio Voy a ir a tu casa Te voy a paliar No, no, no Tampoco, gente Tampoco Tampoco O sea, queremos ganar Queremos ganar Obviamente Es un poquito la intención ¿No? Pero también trolear Obviamente No, porque si no Este video no pertenecería A troleando a random ¿Verdad? Porque no sé si se los comenté Que la serie Más mítica de mi canal Creo que fue Posiblemente la primera Después la segunda La de Granny Y vean, hermano Es que hablando de trolear Bro, creo que Este pana se toma El papel muy en serio Este brother Se toma el papel Demasiado en serio Bueno, y creo que Ese es tú Creo que ese es tú Creo que ese es tú Gente, también Se toma el papel Demasiado en serio El papel de trolear Dios mío Este es tú, bro De verdad ¿Qué es este es tú, hermano? No me lo creo, bro El mejor es tú Del mundo, hermano La mayor jugada Del juego, eh Ojito, eh Pobre, pobre Squeak patatudo, bro Es que encima de que Es una muy mala skin Es que es la peor skin Del juego, posiblemente O sea, pobrecito, bro Es la skin más horrible Del juego Aparte le tocan Estos randoms, bro Estamos jugando Con el combo más horrible Pesadilla, pesadilla Pesadilla Buena, la pasa Pesadilla El bonito pesadilla la pasa Ahí está Lo estuneamos Lo estuneamos a casa, bro Siéntate un poquito Siéntate un poquito Hermano, estamos troleando Demasiado Es que no tiene sentido Lo que estamos troleando No tiene ningún tipo de lógica Me toca con un random, hermano Espero que pesadilla Ahí esté atento, bro Pesadilla, pesadilla, pesadilla Bro, bro, bro Me matan, eh Me matan, me matan Buena, no le pegamos Son muy malos Son muy malos Bueno, pesadilla no la hace No hay problema No hay problema, pesadilla No le estoy pegando A un brother que parece bode No le estoy pegando Bueno, y me mata Y me mata Me mata Rodrigo el pro, hermano ¿Cómo me puede matar? Es que yo Yo me retiro, ve O sea, literalmente El familiar de Antonio el pro Me acaba de ganar, eh Me acaba de ganar, claro O sea, tú dime, bro ¿En qué universo De verdad El mayor rata del juego Es una rata Vean eso, bro Como que le puso al regalo Es una rata completa Es la mayor asquerosa Del perro universo, eh Yo estoy trolleando Y estoy siendo manco Claramente Porque es parte del reto Si era un manco, claro Obviamente si yo quiero jugar Como un tryhard lo juego, eh Claro, eh Para nada es una excusa De que estoy jugando totalmente mal, eh No, no Ni un poquito, ni un poquito Eh, no le pego nada No le pego nada Porque soy demasiado manco Vamos a ver qué puedo hacer por aquí Bueno, hermano Soy muy bueno Soy demasiado bueno ¿Cómo soy tan bueno? No lo sé Es que yo les dije, gente O sea, es solamente parte del reto El ser un manco, claro Porque vean esto O sea, se los lleva el brother Que está metiendo full auto ahí Yo digo que Obviamente el MVP Del otro equipo Se lo hubiera llevado el Stu Por esa pedazo de apertura Que trató de hacer De que esto yo Es lo más troll del perro universo Eh, aparte del video, ¿no? Me acabo de llevar El MVP Con un 8-bit, brother O sea En robo de regalos De verdad Yo no me lo creo Bueno, a ver El panito se va a poner ti Yo que me pondré Yo que me pondré, gente Díganme Sugieranme algo, ¿eh? Yo no lo sé Yo no lo sé Que me pondré Un brawler que sea Completamente asquerosamente troll Pero tampoco tanto, gente Tampoco se pasen de raras Entonces Me voy a poner un primo Me voy a poner un primo Con super recarga Claramente Me voy a poner el refuerzo De velocidad Obviamente Super recarga Ahí está A lo mejor podría llevar El gadget de romper Yo lo llevo, claramente Pero es que no sé Cual gadget es mejor Ah, bueno Que este es un mapa abierto, bro Bueno Eh, eh Dependimos Y la Jessy se enoja Y la Jessy se enoja Bro, de verdad Es que es demasiado Traer este video El mortis El mortis El mortis, bro No, no lo mato No lo mato, ¿verdad? No lo mato Y no lo mato Obviamente No me da ni un tiro Bro, no me da ni un tiro Bro, no me da ni un tiro El mortis va a querer llegar, ¿verdad? El mortis me va a querer matar Me va a querer matar el mortis Ah, hermano Ya se supone que tengo supercarga Y no tengo nada de supercarga, bro Supercarga en donde? En la cara, yo creo, bro Porque la verdad Aquí supercarga no es como que tenga La verdad Me lo voy a tirar el manco este Bien, hermano Nada, 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 nada Buena, hermano, eh Tenía supercarga Pero la verdad es que no cargó nada Súper, la verdad, eh Cuidado Ojo, hermano Se acaban de padrear completamente Al manco de pesadillo En Dynamite, eh No me lo creo, bro A ver, pégame más Gracias Mira, pégame un tirito, por favor Carmen, la ulti Pedazo de cracks Se tira el mortis, eh Cuidado con el mortis, bro Cuidado con ese mortis, bro Que es bastante rata el mortis este La paso, la paso, la paso, la paso, la paso, ratas La pasé, la pasé No, no, pero No Ya se va a escapar Se va a escapar el mortis Qué mala es la Jesse, bro La Jesse es malísima, bro La Jesse que está haciendo con su vida La Jesse, hermano No, no, no Ojito, la Jesse lo mata No, ese es golpe Qué asco, bro Qué asco, bro Me va a tirar ulti, ¿no? Sí me va a tirar ulti, yo creo, ¿no? Bien, Jesse Bien, Jesse Ojito, Jesse God Jesse God con el regalo Se me lagué el micrano Bueno, es que me ama Este juego me ama, hermano Bien, la paso otra vez No, bueno, no, no La pesadilla, la ratesta no llega La ratesta no llega A mí mismo, bro A mí mismo Literalmente me acabo de hacer un autopase Y acabo de reventar Me acabo de hacer la mejor jugada con el primo, bro Yo no entiendo qué acabo de realizar en este game, bro Tengo demasiado lag La Jesse está reventando completamente El mortis le tira una ulti a la torreta Ahí, tope de insane El pana El pana este, al parecer, está jugando un reto Bueno, la regreso Soy muy bueno Vean, hermano Vean El reto troll, hermano Mira, mira, mira Mira qué vamos a hacer Se lo voy a pasar a pesadilla Mortis no hace nada Me tiro otra vez Pásamelo, igual lo que quieras Es más, mira Deja que el mortis llegue Mira, deja que el mortis llegue Y ya después la tiras No tiene sentido, gente Es que de verdad ¿Qué estamos haciendo? No, bueno, yo no entiendo Yo no entiendo Y vean, lo mandaron Lo mandaron Ya, la Jesse no quiere trolear La Jesse sí lo va a meter, eh La Jesse es una amargada No, hasta la Jesse trolea Hasta la Jesse No, bueno, no Yo no entiendo Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada Y el mortis se deja Ya la Jesse la mete Madre mía, bro ¿Qué está haciendo? Nah, yo no entiendo Es que ¿Qué es esto, bro? Y encima estamos ganando ¿Qué es lo mejor de todo? Hubiéramos hecho esto Es que en mi cuenta grande En nuestras cuentas principales Lo hubiéramos hecho Ya vamos Yo creo que en el mapa No, bueno, todavía no pasamos El mapa asqueroso Es en el que perdimos Que es la casa de papel Todavía nos faltan Prácticamente dos Y uno A ver, me voy a llevar algo Obviamente bueno O sea, claramente no me voy a llevar Cosas full trolls Pero sí que me voy a llevar A Shelly Que de primera ya es un pick troll Pero obviamente me tengo que poner Lo bueno de Shelly O sea, no me voy a poner aquí A la Shelly más Bueno Full tank, hermano Literalmente Van poco tanque Y nosotros llevamos A una genio Que también es muy buen combo O sea, fuera de broma, bro Bueno Claro, claro, claro Pero igualmente el bull me puede matar No sé si sabías, bro No sé si sabías que el bull Sí que me puede matar Bien Ve, te dije, hermano El bull me puede matar Encima tiene el escudo Pero igualmente eso no hace nada Dale, bien Qué buena Nada, hermano Eso es verdad Eso va a ser Qué manco soy Es que verdad Soy troll desde el primero, hermano Como el bull El bull revienta El bull revienta Haciendo su jugada de bot, hermano Literalmente acaba de reventar Haciendo la peor jugada del juego Yo creo Quiere reventar, ¿no, bro? Bien Me quiere reventar el manco Bien, hermano Lo reviento Claro, el juego dice Mira, bro ¿Qué importa que revientes? No Siempre Siempre ha sido así, ¿sabes? No importa No se va a escapar No se va a escapar Todos saben que no se va a escapar Esta manca Obviamente es muy obvio Que no se va a escapar El hoe me odia, hermano De verdad Te lo digo, bro El hoe ¿Por qué me odia tanto, gente? Me va a matar, ¿no, hermano? Me va a matar Me va a matar, hermano Dale, por favor, pesadilla Que acabas de hacer Bien Que acabas de realizar Por fin me curo Es que la star power es malísima, hermano De verdad Es que están las star power Y está lo que es malo Y está esto, ¿sabes? Bien, ahí tiramos esto ¿Se la paso, pesadilla? No, se la paso Porque soy malísimo, claramente Bien, pesadilla Que acabas de trollear No sé, no sé Que acabas de trollear Me acaban de reventar Pesadilla ya no tiene gadgets Tiene un muy buen gadget, bro ¿Dónde está nuestro compa? Ahí está nuestro compa, hermano Y pesadilla la hace Pesadilla se la hace Qué buena la que acaba de decir, pesadilla Bro, caíme en la cara Caíme en la cara, por favor, bro Eres muy bueno Mira, vamos a reventar esto Para que no le dé ningún tipo de trabajo Ni de problema a nadie Yo hace unos momentos Tenías ulti Sí, yo tenía ulti Y la acabo de gastar A lo manco Pero, pero, pero Mira, ahorita lo vuelvo a tirar Es que Ahorita lo vuelvo a tirar A mí no me importa Qué buena, no, no Pero qué rata es la La llané, hermano Se nos va a tirar el rata del bull, ¿no? Bien bull A ver bull, 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 bull Creo que no has entendido Que soy una shelly con ulti Así que Le agradecería muchísimo a pesadilla Si puede petar esta vaina Porque, claro No sé si sepa que nos está molestando No, bueno Muchas gracias, pesadilla Eres muy crack Eres un crack del mundillo Eres un pro del mundillo Nos acaba de matar Bueno, claro, hermano Qué vaina ¿El león? ¿El león dónde está? Ah, ahí está el león Muy, muy bueno, león La verdad Oh, oh Qué reventada pega Hermano, qué está haciendo Qué está haciendo pesadilla, bro Ah, y con qué nos ralentizó Con el cerebro, ¿no? Con su inteligencia, hermano Con su Con su Con su nivel de sexy O sea, es muy sexy el pana Entonces Nos reventó con eso, ¿no? O sea, el poco Actualmente nos cantó una canción Y nos mandó a mi La canción ¡Oh! Qué reventada, bro Vean eso, hermano No tiene sentido Cuidado, cuidado el león Hermano, el león Hermano, al león No le dijeron que se podía respawnar 15 veces ¿Verdad? El león le informaron Mira, bro Actualmente, bro Tú puedes respawnar 40 veces Y si quieres Lo puedes hacer No, lo puedes hacer si quieres Mira, buenísima, león Buena Nada más no te vuelvas a morir Pedazo de crack Eres buenísimo Cuidado que el perro este tiene ulti Así que yo no me tengo que alejar De mis pibes De mis compas De mis panas Me lo vuelve a traer Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, hermano ¿Qué está haciendo esto, bro? ¿Me explicas? Nada, gente Yo no entiendo Yo no entiendo Yo actualmente, gente Yo creo que no estoy entendiendo mucho Yo no entiendo nada Ah, ahí fue un ulti Bueno, no sé si alguien vio Esa mi ulti Se escapa, bro Se escapa Se escapa Se escapa Se escapa ¿Qué? ¿Se va a andar escapando? Sí se escapa Sí se escapa Sí se escapa No, no Sí se escaparon, gente La primera partida que perdemos En serio Sí se escapó, bro Es que está difícil, eh Y otro le ando con una shelly, hermano Y sí fue difícil, eh O sea, reventamos también Pero tenemos un león Que respawne a cada 4 segundos Bro, ¿qué te digo? Bueno, yo me voy a poner ahora una Bonnie Porque yo soy malísimo con Bonnie Entonces me la voy a poner Voy a ponerme alcance Bueno, yo creo que sí, obviamente El alcance de la super llega más lejos No, me voy a poner la otra Me voy a poner el gadget Que yo realmente no lo uso Entonces no sé cuál sería Bueno, ya no sé Realmente, o sea El gadget yo la verdad no sé Me voy a poner así Yo voy refuerzo de velocidad ¿Por qué? Pues no sé Yo tampoco sé Yo absolutamente no sé nada Me estoy trabando demasiado, hermano En este video Es lo que causa grabar con pesadilla Que pienso demasiado a las cosas Y nos tocará Nos habrá tocado con el mismo pana, bro ¿Será? ¿Será así? Yo no entiendo Yo no sé El gadget no sé ni qué hace El gadget no sé ni qué hace realmente Mira, hermano Soy tan malo, bro Que no pego ni en tiro Ellos llevan un bro rotísimo Yo literalmente creo que Ah, bueno Que llevan al bro Literal Este sí que es el más roto Hermano, no sé qué hacer Es que lo siento, bro Lo siento Una disculpa Hermano, una disculpa No, no, no Eso sí va a ser, bro Eso sí va a ser Eso sí fue, hermano Porque yo no sé Yo no entiendo Yo no puedo comprender, hermano Nuestros compañeros Mi compañero donde está No existe, ¿verdad? A ver, pesadilla ¿Puedes disparar al otro lado? Bueno, es que le dispara Cuando se había tepeado ahí Tope de tráiler Con el pesadilla Vamos a hacer esto, hermano Pero es que ¿Por qué voy tan lento, bro? O sea Mi refuerzo de velocidad En la quiebra, ¿no, bro? Un poquito Un poquito sí En la quiebra Mi refuerzo de velocidad, ¿no? Mira Vamos a ver si puedo Hacer que el Max no me reviente Puedo tirarla ahí Con un... Vamos a ver, hermano Vamos a ver, bro Vamos a ver, bro ¿Vieron qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Tengo compañeros? No, no sé si tengo compañeros, ¿eh? Actualmente No estoy muy seguro Buena pesadilla Te cubro, te cubro, perdi Te cubro, mi panita Te cubro, mi panita Estoy reventando, estoy reventando Estoy reventando, estoy reventando Estoy reventando Qué buena, hermano Agárrala, agárrala, agárrala Uy, qué reventada, qué reventada Buenísima pesadilla Buenísima, me voy a cambiar aquí De modo para que Cuando lleguen estas ratitas, hermano Reventarlas, reventarlas bastante Bien, cuidado, cuidado Es que llevan un combo O sea, no es bueno su combo Pero claro Es un combo tryhard Es un combo bastante OP Bastante De ratitas, la verdad Bastante de asquerosas Que no saben jugar Qué reventada Le estoy pegando al equipo De verdad Me puede reventar, hermano Es obvio O sea, esa basura Te puede quitar hasta 4.000, hermano 4.000 de cerca A mí, afortunadamente Me quito solo 3.000 Pero es que igualmente, bro Me trato de concentrar, claro Porque queremos ganar la partida Pero también Queremos trollear En cuestión combo En cuestión combo Me gira aquí una Muy buena ulti El pana, claro O sea, digo buena Por no decir horriblemente mala Pero bueno, mira Ahí se tiran los dos proplayers Son muy buenos, claramente O sea, son los mejores jugadores Del juego, la verdad Nadie le va a mentir Bien, hermano Reviento a los dos Reviento a los dos Reviento Bueno, no reventa a los dos Pero voy por el regalo No me importa nada No me importa nada, bro Yo voy por el regalo Yo voy por el regalo No le pego, no le pego Ayuda, ayuda La paso, la paso Pesadilla, pesadilla Tira ulti, por favor No tira ulti Bien, lo tira con ulti Yo todavía no me muero Yo todavía no me muero Me morí Dime que por favor La tiró, la tiró Y gol, hermano Yo no entiendo Yo no entiendo Esta partida claramente Sí que va a ir para ustedes Llevo demasiado tiempo grabando 28 minutos Creo que es el video En el cual más voy a tener Que analizar todas las partidas Pero bueno, gente ¿Qué quieren que yo haga Si no hemos perdido Absolutamente nada? Perdón, hermano Estoy sacando muchísima saliva No sé por qué O sea, cuando me falta Cuando me falta saliva Es cuando hablo, ¿no? Pero ahorita mismo Estoy sacando demasiada saliva Y no sé por qué comento eso A ver, es un dato random Que a nadie le importa Pero bueno Pero bueno, pero bueno Miren ahí Vamos a trolear obviamente Con otra cosa Ahora, ¿con qué trolearemos En este mapa, eh? Y bien, no hemos pasado Este mapa Pero tampoco hemos perdido Pero ya estamos muy cerca, bro Yo ya, si les soy sincero No sé qué quiero más O sea, si perder Pasar Acabar el video, bro Que llevo media hora Literalmente grabando Esto lo podría hacer Incluso de directo Yo no sé, bro La verdad yo no sé nada Me estoy cansando Demasiado la voz Ahorita mismo Voy a tener que ir también A hacer otra cosa Te aviso, pesadilla Porque voy a tener que ir A hacer otra cosa O a editar ese pedazo De video que dura 3 días O sea Eh Eh No comenten nada Por favor, gente No me humillen Comentando algo sobre esto Por favor Ustedes lo hicieron Hagan como que no lo vieron Hagan como que no lo vieron Como que no lo acabo de hacer Literalmente Bien, hermano ¿Qué quieres hacer, bro? ¿Qué quieres? Ay, de verdad La gente que intenta cosas Que, o sea, de verdad La gente tiene esperanza En que le van a salir bien Las cosas Y eso sí le salió bien, hermano Yo pensé que no me mataba Pero tiene más daño que Más daño que yo que sé, bro O sea, una piper de lejos Con star power De daño Y una vaina así, ¿no? O sea, está rarísima esta vaina Realmente, bro No lo mato, claro No lo mato Bueno, super cel Bueno, super cel Diciéndome ahí Que no lo mato ni nada Bueno, hermano Ese perro es dios, ¿eh? Ese perro actualmente, bro Yo creo que si no es dios Es... No, bueno Eso es para ellos, bro Es que... Bueno, gente Estamos viendo la mejor toma del mundo Un Avid persiguiendo el regalo Claramente lo va a lograr, ¿no? Claramente lo va a lograr, gente Es lo más fácil del mundo lograrlo Me va a ralentizar Bueno, ese es demasiado tryhard ese perro Ese perro es malísimo Pero tryhard Es malísimo Pero muy tryhard Yo claramente soy muy malo también Obviamente, o sea Eso no hay que negarlo Eso no hay que negarlo, bro Pero de todas formas, bro Mira, mira, mira Que reventa estoy pegando El Skull da asco El Skull da demasiado asco Que no te deje llegar Tenemos un Bo Que a lo mejor Está jugando en cero copas En menos cero copas Ni siquiera en cero, ¿eh? En menos cero En menos cero copas Está jugando el perrito En menos cero, bro Bien, reventamos ¿Dónde están mis compañeros? Obviamente no pueden estar por aquí Porque, obviamente Bueno, son demasiado troll mis compañeros Es que, o sea Un 8-bit claramente no puede estar arriba Pero el Bo es medio manco No te lo voy a negar El Bo creo que Ahí le dijeron Mira, Bo Estás jugando Estás jugando Clash Royale Haz de cuenta que esa es tu torre Así que de ahí no te mueves, ¿verdad? De ahí no te puedes mover Solamente ve tirando tropas Y ya, o sea De ahí no te muevas Porque estás jugando Clash Royale En Obrols O sea Estás jugando encima Un modo en el cual No te tienes que Es más Estás jugando zona restringida, ¿no? Estás jugando zona restringida No tienes que moverte tu zona No puedes avanzar tampoco Claramente Porque si avanzas Pierdes, ¿eh? Si avanzas Pierdes Me están reventando Lo que me están haciendo ¿Qué? Tienes la telar de visión No, bueno, gente Creo que El panito nos está acompañando Acabamos de decirle a este brother Mira, bueno Es que qué perro asco Qué perro asco me da el Gale, hermano El Gale es una De verdad El Gale juega a Lockbait En Clash Royale Te lo digo El Gale juega a Lockbait En Clash Royale El Gale juega 2.0 En Clash Royale Claro, claro, claro Mira, estos panas Muy felices La verdad yo me río Porque muy felices De pasar aquí Pues me imagino que Es la primera vez Que han pasado en su vida Obviamente Pobrecitos Ya perdimos, gente Ya perdimos Acá troleando Nos tocó contra un man De 12.000 cojas Y perdimos, bro Van a decir Torbellino Eres muy manco Pesadilla Eres muy manco Sí, somos muy mancos No es cierto, bro Estamos troleando A ver, tú haces tú y gana A ver, tú haces tú y gana Claramente si eres un tryhard Que juega todo el día A lo mejor sí Pero nosotros No, nosotros Bueno, Pesadilla sí juega todo el día Pero igualmente es medio manco Pero troleando, hermano Es bastante complicado Y pues nada, gente Ya se lo saben Yo soy Torbellino Espero que les haya gustado Bastante este video Cállate Cállate, pesadilla Ay, no, gente Pues nada, gente No sé, rata Y pues nada, gente Y pues nada, gente Ya se lo saben Yo soy Torbellino Espero que les haya gustado Bastante este video Y si es así, obviamente Comparte, suscríbete No, hermano Porque dije comparte Y si es así, obviamente Deja tu like, suscríbete Y activa la campanita Para que te llegue la notificación De que ya acabo de subir video Ahorita mismo O en este segundo No lo sé, hermano Dependiendo de cuándo vaya a subir Y editar y hacer este video Pues nada, gente Ya se lo saben Yo soy Torbellino Me despido Y nos vemos En un próximo video Adiós Brother ¿Por qué dura tanto este video? Ya que ya dejé de grabar Ha, ha, ha